Se conmemora el Día Mundial de la Prevención por el Suicidio. Es un evento mundial y obviamente Santa Cruz no quiere estar ajeno a este trabajo y a esta actividad que se viene desarrollando desde hace varios años. Y la idea justamente es trabajar para ver cómo se puede prevenir el suicidio, que es algo que nos afecta a todos, nadie está exento de una situación personal o familiar o de amigos. La importancia que amerita la situación del abordaje del suicidio queda plasmada precisamente en la jornada que se realizaron hoy, con la participación de diferentes referentes de otras instituciones, además del servicio de intervención en crisis del hospital. Precisamente lo que nos decía la gobernadora de esta cuestión del trabajo en red es lo que se está abordando actualmente, trabajar comunitariamente con otras instituciones, con otros referentes, sobre esta problemática compleja. De hecho, tan compleja es que necesitamos que todos los actores comunitarios e institucionales se comprometan en el abordaje integral del suicidio.